Y luciéndonos nosotros, hace como tres años que no estábamos en este coliseo ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Seguramente eso no comenzó Riddle Porque Seth Finkin' Rollins es un hombre que dialoga ¡No! 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 ¡Allá arriba no! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Esperen para casas de casa! ¡Solamente faltan dos semanitas! ¡Pero que mereciten! ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! ¡Que ponen en peligro la cartelera! Amigos, de verdad, definitivamente, es que fue el peor momento para que esto sucediera Al comienzo de este programa tan importante Estamos camino a Clash at the Castle Gallus Wells, como quieran decirlo en español, en inglés ¡Oh! Esto en cualquier idioma es una locura ¡Un Marequetén! ¡Un Mayuna San Pableras! ¡Sepárenlos, por Dios! A lo mejor podemos comenzar otra vez el programa Desde el principio Y la gente no se da cuenta que esto pasó, ¿verdad? Pero no, vieron que fue Riddle ¡Vieron que fue Riddle! Y todo fue culpa de él Incluyendo lo que pasó en SummerSlam ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y todo lo que tenemos planeado todavía esta noche aquí en vivo en Monday Night Raw El caos que tenemos planeado Seguirá para más adelante también esta noche Ahora vamos a enfocarnos en lo que se aproxima Y eso es la Superstar de Categoría R Compita en Toronto En Monday Night Raw por primera vez en más de una década Cuando se enfrenta a su antiguo aliado Damien Priest del Día del Juicio Esta noche en vivo en Monday Night Raw Y con su combate en Clash of the Castle A solo dos semanas de distancia Alexa Bliss y Asuka Se enfrentan en equipo contra Dakota Kai e Iwo Sky Para determinar quiénes avanzarán a la final Que busca a las próximas campeonas femeninas de pareja de WWE También esta noche, amigos ¡Qué programazo! Ese es el caos que teníamos programado No, lo otro que ya vimos Un poco de por favor ¡No! Ok, lo que pasó antes no lo vieron Vamos a comenzar ¡Como! La familia hispana comenzó el programa de la ecuación perfecta Acción, emoción, diversión, superestrella Y en perfecto español Repito, yo soy Marcelo Mayuramar Rodríguez Todavía con vida Sean todos bienvenidos ¡No!